Suscríbete y toca la campana. Manualidades Eli. Idea 3. Decora tus puertas como cajas de regalo. Esta es una excelente manera de dar un toque navideño a tus puertas muy fácilmente. Además, solo necesitas cintas para hacerlo. Idea 4. Decora con un marco y esferas navideñas. Con un marco viejo podrás hacer esta preciosa decoración para tu puerta. Además de ser fácil, es muy económico. Idea 5. Utiliza papel para hacer un reno. Muy fácilmente puedes hacer una decoración navideña hermosa para tu puerta. Solo tienes que utilizar distintos tipos de papel para hacer un reno. Idea 6. Corona triple de copos de nieve. Los copos de nieve como estos son muy fáciles de conseguir y son muy económicos, por lo que esta triple corona será muy fácil de hacer. Idea 7. Precioso adorno hecho con un gorro navideño. Como puedes ver, un gorro navideño sencillo es ideal para hacer un adorno para decorar tu puerta. Queda muy bien tanto en la parte frontal como trasera de la puerta. Idea 8. Haz algo diferente y original. La creatividad es una parte importante de la Navidad. Por eso esta preciosa idea queda muy bien y es muy llamativa. Idea 9. Crea un gorro navideño con mallas y pompones. Así de sencillo será hacer tu propio gorro navideño de forma hermosa y muy original para decorar cualquier puerta. Idea 10. Corona navideña roja y blanca. Si quieres hacer una corona navideña original y diferente, te recomendamos esta idea tan espectacular y colorida. Idea 11. Para puertas cercanas decorarlas en pareja. Así podrás hacer una decoración increíble y muy llamativa dentro de tu hogar. Además, solo necesitas papel para hacerla. Idea 12. Añade mucho color a tu puerta con varios personajes. Puedes hacer algo sorprendente en tu puerta solo con papel y mucha creatividad. Idea 13. Como puedes ver, quedará muy hermosa. Idea 13. Haz una puerta de santa con papel y peluche. Con estos materiales tan económicos podrás decorar tu puerta y transformarla en un precioso santa que se verá increíble. Idea 14. Corona navideña de ovillos de lana. Así de sencillo será hacer una corona navideña diferente al resto y muy linda para colocar en cualquier puerta. Idea 15. Haz un arreglo para tu puerta. Si combinas varios elementos como esferas, lazos y ramas de pino, podrás hacer un arreglo navideño hermosísimo para decorar tu puerta. Si te han gustado estas manualidades, no olvides suscribirte a nuestro canal. Manualidades Eli. Aprende y crea.